Ya llegó energía vital, gozo, ritmo original Tocando charanga y cumbia pa' que pueda disfrutar Todos los aquí presentes poniéndole buen sabor Y todos vamos bailando, gozando sin descansar Para que la voces Con este ritmo caliente todos salen a bailar Moviendo todo su cuerpo ahora si van a sudar Las chicas que están de ambiente solo esperan al galán Para ingresar a la pista todo empiezan a buscar Ahora si van a bailar, ahora si van a gozar Con la chica pata vieja todos van a disfrutar Ahora si van a bailar, ahora si van a gozar Con el morro de Oaxaca para seguir a pistear Y por ahí van los saludos para Manuel Vázquez De San Diablo y yo, radicado en Osnar, California Y échale paisano Y para todas las razas se encuentra ya en la Unión Americana Goza Y también por ahí van los saludos Para el buen amigo Alberto Salinas Allá en el Estado de México Con este ritmo caliente las costeñas bailarán Moviendo todo su cuerpo, la cadera y lo demás Con este sabor a costa no tiene comparación Aquí está la original, no se acepta imitación Ahora si van a bailar, ahora si van a gozar Aquilo el perro chongo para la pista llenar Ahora si van a bailar, ahora si van a gozar Tocando chocuda cuando a nadie se quiere sentar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video